Se me había pasado saludar a la gente que nos está escuchando a través del 95.1 de frecuencia modulada a través de Bonita FM. La gente que está con nosotros a través del radio, en los taxis, en el urbano, en su teléfono celular o que nos está escuchando en la página de audio de Bonita FM. Gracias por estar con nosotros en la repetición del audio que nos presenta la radio, gracias a la dirección general de esta empresa Bonita FM, Alianza de Pastores, nos ha dado la oportunidad de reproducir el audio de este programa, ahí precisamente en esta frecuencia, donde usted nos puede captar libremente en su radio receptor, ya sea en casita, en su auto, en su teléfono celular o vía internet también. Muchísimas gracias amigos que nos escuchan en el 95.1 de frecuencia modulada a Bonita FM. Vamos a la siguiente nota, tengo una reseña de lo que fue la problemática que causó las lluvias pasadas, las lluvias atípicas, de esto nos habla el director de protección civil en Isla Veracruz. La presente temporada de lluvias que azotan la región ha propiciado que las autoridades municipales se preparen para socorrer a las familias afectadas. Tal es el caso de Ciudad Isla Veracruz, en donde el encargado de protección civil Tito Cancino Camilo, permanece atento para auxiliar a las personas que así lo requieran. Son cinco familias que fueron evacuadas, fueron sacadas con sus pertenencias para evitar que fueran dañadas, obviamente más de lo que ya estaban, pero se dio el servicio de emergencia para que se pusieran a salvo sus pertenencias y ellos también. Señaló que año con año son las mismas colonias las que resultan afectadas, es por ello que ya se preparan albergues como las canchitas, el salón social y algunas escuelas. La colonia Zapata, la colonia San José, tenemos también por ahí la Santa Fe, que tiene algún problema también con los eslaves, tiene un problema también con el escurrimiento de las aguas, entonces estamos muy al pendiente de tratar de apoyarles lo más que se pueda, de ser necesario, trasladarlos al albergue provisional que tenemos para que reciban apoyo en cuanto a alimentos y cobijo, que es lo que más se requiere en ese momento. Precisó que hasta el momento no hay daños que lamentar. Prácticamente son daños reparables, vaya, porque en este caso pues es el eslave de algunos puentes, es el eslave de algunas calles que hay que componer, vaya, prácticamente la gente se mueve porque es un riesgo, vaya, el agua, son aguas sucias en algunos casos, en la mayoría, y se saca para evitar alguna contaminación, alguna enfermedad, vaya, básicamente no es el alto riesgo que nosotros consideremos. Por último, recomendó a todas las familias isleñas a permanecer informados del pronóstico del tiempo y avisar oportunamente si requieren ayuda. Es necesario a veces poner, salvaguardar la vida sobre todo de los pequeños, de los niños, ¿no? Y en ese sentido estamos atentos al llamado, así es que le vamos a rogar a las familias, a las gentes que estén prácticamente afectadas, que no duden en llamar y que estamos atentos a la ciudadanía. Seguimos adelante con más alegría, más saludos, más gente que se reporta por el Facebook y les invitamos a que por favor, por favor, por favor, no dejen de visitar nuestra página www.entornonet.com.mx. Gracias a los amigos que nos visitan en cualquier parte de la República Mexicana y en el extranjero. Es muy importante para nosotros y es también satisfactorio saber que llegamos hasta ustedes vía, vía, vía el Internet a todas partes del mundo. Tengo más de lo que causó el huracán Carlota. Fueron varios los estragos hasta la fecha, muchos todavía no se han suscitado, como es la reparación del puente Cujuliapan en el municipio de Loma Bonita. Loma Bonita, Oaxaca. Cuantificando los daños ocurridos en el municipio a causa del huracán Carlota, el presidente Felipe Reyes recibe el reporte de Maximiliano Cervantes Maldonado, director de Protección Ciudadana y secretario técnico del Consejo de Protección Civil Municipal, con lo cual se integra la documentación con la que se solicita al gobierno estatal y federal se apruebe la declaratoria de emergencia y desastre en este municipio, con la finalidad de apoyar y dictar las medidas necesarias. El reporte señala los siguientes daños. Dos puentes ferroviarios en la Laguna Cujuliapan sufrieron daños en sus bases, lo cual provocó un descarrilamiento de un tren de carga el domingo 17 de junio a las 7.35 horas. En el camino de terracería del entronque Carretera Loma Bonita a Aeropuerto hacia la comunidad de San Benito el Encinal, el cual resultó afectado. En el puente El Malote, entre las comunidades de Francisco Villa y San Benito Encinal, ya que el caudal de agua afectó sus bases estructurales. En el puente El Tigre, que comunica la cabecera municipal con parcelas de ejidatarios, con un alto tránsito de productores, quedando severamente dañado en su estructura. El puente El Mangle, que comunica la cabecera municipal con la comunidad de San Benito el Encinal y otras más, resultó dañado en los aproches de entradas y salida. La inundación de 582 casas, habitación e igual número de familias que perdieron sus bienes como estufas, camas, refrigeradores, por el desbordamiento de los diferentes drenes pluviales que sirven de escurrimiento y atraviesan la ciudad en 25 colonias y dos comunidades. Siendo los más severos los vecinos de la calle Aguascalientes, Querétaro y San Luis Potosí por el canal pluvial que atraviesa el barrio La Escobeta. Los caminos rurales y calles de terracería de la cabecera municipal sufrieron varios daños por las corrientes de agua que soportan y requieren de rehabilitación. Tenemos información, información fresquecita de Playa Vicente, Veracruz. Se realiza el encuentro deportivo de telebachilleratos. Estuvo bastante interesante, bastante concurrido y seguramente, pues bueno, le va a gustar. Así es que vea esta información, amigos de Playa Vicente. Playa Vicente fue sede del encuentro deportivo de los telebachilleratos. Fueron siete zonas escolares las que compitieron, conformada por 19 planteles provenientes de Isla, Acayucan, Los Tuxtlas, Cozamaluapan y Coatzacoalcos. El acto protocolario se efectuó en el Parque Central de Playa Vicente este viernes 29 de junio a las 10 de la mañana. Primeramente, se realizaron los honores al ábaro patrio con la entonación del himno nacional. Las palabras de bienvenida fueron emitidas por el supervisor de la zona escolar número 7, profesor Víctor José Guillén Blanco, quien señaló que el fomento al deporte es una forma de unir los lazos de hermandad entre los estudiantes. Todas obviamente buscando ser el mejor en cada una de sus categorías, tanto en fútbol como en vólibol. Sin embargo, más allá de ser una justa deportiva, esto lo debemos de ver como un proceso de hermandad que necesitamos todos nosotros, más en estos días que nuestro país y nuestro estado lo necesita. Llegado el momento, el presidente municipal de Playa Vicente, licenciado Francisco de la OACOSTA, mostró orgullo por ser elegido su municipio para este evento de talla estatal. Y sobre todo que en esta competencia, lo más valioso como es, es que hagan el reconocimiento entre ustedes jóvenes, entre los telebachilleratos, por esa gran calidad y ese gran sentido humano que hace buscar una unidad entre todos los telebachilleratos. Solicitó al supervisor de la zona continúe las gestiones para que se instale también un telebachillerato en Playa Vicente. Señaló que ya cuentan con una hectárea de terreno y 100 alumnos preinscritos, que solo se requiere de la autorización de la clave. Esperemos que esa petición que le hemos hecho al gobernador sea realmente escuchada, y no por nosotros, sino por muchos jóvenes que desean tener también la oportunidad, y sobre todo que saben ustedes las ventajas que tiene ser parte de esta familia del telebachillerato. Por su parte, el profesor Luis López Cruz habló en representación del director general de los telebachilleratos, profesor Osvaldo Pérez Pérez. Un agradecimiento y un gran reconocimiento a todos por estar aquí en Playa Vicente, celebrando estos encuentros deportivos con carácter regional, porque nos reunimos siete zonas escolares. Finalmente, el contingente con todos los alumnos deportistas caminaron desde el Parque Central hasta la Unidad Deportiva, sitio donde se desarrollaron las justas en voleibol y fútbol, tanto varonil como femenil. Este evento también estuvo revestido por la participación de jóvenes sobresalientes en danza y música, quienes mostraron sus conocimientos en la parte cultural del encuentro deportivo de los telebachilleratos. Gracias por ver el video.